Por favor, traten de ver este video del principio hasta el final para que no se pierdan ningún detalle y la transferencia le salga exitosa. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Alex. En este video les voy a enseñar cómo pasar el historial de chats del iPhone a un Pixel 3 y luego a un Motorola. Mucha gente me pregunta cómo puedo pasar mis chats del WhatsApp del iPhone a un Xiaomi, a un Motorola, a un OnePlus. Entonces amigos, aquí les voy a dar ese tutorial. Esta va a ser una solución para usted amigos. Ustedes saben que hay software pago que le permite hacer este traspaso automático también, pero es pago. Entonces aquí queremos utilizar la opción gratuita de WhatsApp. Entonces primero hablemos de esa opción gratuita amigos. La opción gratuita de pasar los chats del iPhone a un Android solamente es posible con un Pixel 3 para arriba o necesita un Samsung Android 10 para arriba. Si usted tiene cualquiera de estos dos teléfonos, usted va a poder hacer la transferencia directa. Si usted tiene un dispositivo con Android 12, también esto le va a funcionar. Este traspaso gratis. Ninguna otra marca funciona, salvo que utilice uno de estos teléfonos en el medio. Y eso es lo que vamos a hacer ahora amigos. Vamos a utilizar el Pixel 3 como intermediario para poder pasar todos los chats del WhatsApp iPhone al Motorola o en su caso a un Xiaomi o a cualquier otro teléfono Android que usted tenga. Lo primero que quiero hacer es vamos a cerrar esto. Vamos a abrir WhatsApp. Entonces quiero que se imaginen que acá tengo muchos chats. En este caso solamente tengo un chat, pero ojo que este chat es un chat que tiene todo. Entonces tengo archivos PDF, Excel, Word document, zip files, todo tipo de archivos. Aquí tengo fotos y videos. Tengo enlaces, enlaces a YouTube, mensajes de audio, compartir contactos y también tengo los famosos stickers que a mucha gente le gusta. Entonces vamos a ver si se pasan los stickers o no, amigos. Ya sabiendo que tenemos esta conversación llena de información, nuestro objetivo va a ser pasar esta información primero al Pixel 3 y luego al Motorola. O en su caso puede ser un Xiaomi o puede ser un Sony, lo que usted tenga. Bueno, entonces, amigos, lo primero que tenemos que hacer es configurar el iPhone para que nuestra copia de seguridad sea la más reciente. Entonces se va a ir a cada configuración a chats y aquí dice copia de seguridad. Antes de hacer la copia de seguridad, no se olvide de incluir los videos y aquí dice realizar copia ahora. Entonces vamos a asegurarnos, amigos, de tener una copia nueva con la última información de los chats del WhatsApp. Aquí se está haciendo la copia, amigos, y ya está hecha la copia. Entonces acá dice a la hora, 4 p.m. El tamaño son 73.9 megabytes. Estoy seguro que en su caso van a ser mucho más datos. Entonces una vez que ya tenemos la copia en el WhatsApp, vamos a hacer una copia del iCloud. ¿Y cómo hacemos la copia del iCloud? Vamos a ir a configuración, hacer clic a nuestro nombre y aquí vamos a hacer iCloud. Y acá vamos a buscar respaldo en iCloud. Hace clic aquí, va a realizar un respaldo en iCloud ahora mismo. Como ya hemos hecho una copia de seguridad en el WhatsApp, este respaldo de iCloud debería contener esa copia actualizada que tenemos. Entonces una vez que ya nos cercioramos que tenemos nuestro respaldo en iCloud, vamos a trabajar con el Pixel. El Pixel tiene que estar reiniciado de fábrica. Entonces así es como el Pixel le viene apenas usted lo compra. Entonces vamos a configurarlo rápidamente. Conéctate a una red móvil. Solamente voy a omitir. Y sí voy a conectarme a una red Wi-Fi. Ok, ahí está. Vamos a ver si ahora sí conecta la red. Ahí está. Voy a cargar el teléfono porque me olvidé de cargarlo. Entonces acá dice copia apps y datos. Puedes transferir tus apps, fotos, contactos, cuenta de Google y mucho más. Entonces vamos a poner siguiente. Dice usa tu dispositivo anterior. Necesitas el dispositivo iPhone o Android anterior. Enciéndelo y manténlo desbloqueado. Siguiente. Dice busca el cable de tu dispositivo anterior. Usa un cable compatible con tu dispositivo anterior como por ejemplo el de carga. Vamos a poner siguiente. Y acá dice conecta el cable a tu dispositivo anterior. Entonces acá sí voy a tener que sacar este cargador. Pero antes amigos quería enseñarles el cable que voy a utilizar. Este es un cable que va del lighting al USB tipo C para conectar el iPhone y el Pixel 3. Este cable lo venden en Amazon a 11 dólares. Voy a dejar un link en la descripción si usted quiere comprarlo. Pero si usted tiene un iPhone 12 para arriba, este cable le viene con el teléfono. Dice conecta el cable a tu dispositivo anterior. Y vamos a conectar ambos dispositivos amigos. Primero el iPhone. Y después el Pixel. Ahí está. Confiar en esta computadora. Se refiere al teléfono. Obviamente va a poner confiar. Y dice se conectaron los dispositivos. En la próxima pantalla podrás acceder a tu cuenta de Google o crear una nueva. Vamos a loguearnos a nuestra cuenta de Google en el siguiente paso. El iPhone lo vamos a dejar conectado pero a un lado para seguir trabajando con el Pixel 3. Acá dice que está comprobando la información. Vamos a acceder a nuestra cuenta. Siguiente. Aquí vamos a poner acepto. Dice preparando la copia de datos. Entonces depende de si usted tiene muchos videos, muchas fotos en su iPhone. Esto le va a tardar. En mi caso no tengo mucha información. Elige el contenido que quieras copiar. Dice no. Acá están las apps, los contactos, las fotos. Pero vea que hay 14 apps seleccionadas. Entonces yo voy a deseleccionar esto. Y solamente voy a seleccionar WhatsApp Messenger. Para tener una sola app. Voy a poner aceptar. Una app seleccionada. Y voy a poner copiar. Dice transferir chats de WhatsApp. Escanea el código QR con tu iPhone para abrir WhatsApp. Y presiona comenzar. Entonces lo que se hace aquí es simplemente se abre la cámara en el iPhone. Se pone encima y se lee ese código QR. Aquí va a abrir un link. Hace clic al link. Y eso va a abrir esta ventana del WhatsApp en el iPhone. Dice trasladar los chats a Android. Bueno amigos, pero mucha gente no tiene disponible la cámara en el iPhone. Entonces cómo acceder a esto sin leer el código QR. Es muy fácil. Vamos a cancelar aquí. Y aquí hay un link que dice trasladar los chats a Android. Y entonces llegamos a la misma ventana amigos. Entonces simplemente amigos vamos a comenzar. Y acá dice no. Continúa en tu nuevo teléfono. Entonces ya el iPhone por el momento no lo necesitamos. Pero siempre va a estar conectado amigos. Entonces acá dice servicios de Google. Crea una copia de seguridad en Drive. Usar ubicación. Enviar datos de uso. Instalar app y actualizaciones. Vamos a poner aceptar. Establece un pin. Yo voy a omitir esto. Omitir pin. Y voy a dactilar. Omitir. ¿Deseas continuar con la configuración? Continuar. Este asistente de Google lo vamos a poner. Hacerlo más tarde. Hacerlo más tarde. No gracias. No gracias. Queremos hacer ese traspaso rápido. Se copiarán los datos. Dice. Se instalarán tres apps. Entonces dice desactiva iMessage. Si va a dejar de usar el iPhone. Tiene que irse aquí a configuración. Y va a ver aquí mensajes. Y esto del iMessage. Tiene que desactivarlo. Yo ya lo tengo desactivado. Listo. Dice preparando el teléfono. Entonces eso es lo que quiero mostrarle amigos. Usted ve esto. Completando la configuración. Vea. Vaya aquí a instalados. Y vea todos los pendientes ahí. Vea. Y acá está el WhatsApp Messenger. Esto es lo que la gente muchas veces no ve. WhatsApp Messenger está pendiente. Entonces para ayudar al WhatsApp Messenger. Que lo haga más rápido. Voy a cancelar estos pendientes. Para que lleve al WhatsApp más rápido. Y ahí está el WhatsApp. Bueno. El YouTube también. A ver. Entonces que solamente quede el WhatsApp. También vea. Actualizaciones. Hay un montón también. Cerremos las actualizaciones. Hagámoslos después. Lo que me interesa primero es el WhatsApp Messenger. Y ahí está. Ahí cogió el WhatsApp ya. 32 MB. Ahí está cogiendo el WhatsApp amigos. Imagínense. Si usted tiene gigas aquí de datos. Le va a demorar bastante. Entonces por eso siempre la batería amigos. Tener la batería bien cargada. Dice instalando. Y ya está. Ya está instalado. Entonces simplemente usted sale de ahí. Y ahora va a accesar el WhatsApp. Ya sea aquí o aquí. Es lo mismo. Vamos a hacer clic al WhatsApp. Entonces vamos a transferir. ¿No? Del WhatsApp del iPhone. Al WhatsApp del Pixel 3. Y lo tenemos que hacer con el mismo número. ¿No? Para que funcione. Entonces vamos a hacer aceptar y continuar. El número amigos. En estos momentos me encuentro en otro país. Y aquí está el número amigos. 324. 335. 3332. Entonces este es el número. Vamos a confirmarlo. Y aquí siempre nos dan un paso para confirmarlo. Y ahora sí amigos. Acá tengo el código de configuración de WhatsApp. Entonces ese código es el 285. 478. Ahora sí debe funcionar amigos. Aquí está. Y aquí también en el iPhone. Ya me dice que la sesión de WhatsApp está cerrada. ¿No? Porque lo acabo de instalar aquí. Entonces dice. Contactos y archivos multimedia. Continuar. Permitir WhatsApp. Acceder a tus contactos. Permitir. Permitir. Y esto es lo que queremos amigos. Si usted no ve esta pantalla. No lo ha hecho bien. Importando historial de chats. Necesitamos permiso para restaurar tus chats. Entonces ponemos comenzar. Comenzar. De aquí está cargando todo. Importación completa. Poner aquí. A ver Alex. Siguiente. Esta aquí podemos poner. Configurarlo rápidamente. Diariamente. En esta cuenta. Ok. Y aquí amigos. Esta es la prueba de fuego. Vamos a ver qué se ha pasado. De plano vemos que se pasó este chat. Que era el único que teníamos. Ahora vamos a abrirlo. Y ve aquí amigos. La belleza. Aquí está absolutamente todo. Y vea. Ya los archivos ahora se ven con íconos. Porque ese es un teléfono Android. Que puede abrir esos archivos. También tiene archivos de Excel. Todo lo que había yo puesto amigos. Para confirmar las fotos. Vea. Las fotos. Los links. Links a Whatsapp. Mensaje de audio. El contacto. Y los stickers también se pasan amigos. Entonces es una buena noticia. Entonces se pasó absolutamente todo. Esto ha sido un éxito total. Ahora viene el siguiente paso amigos. ¿Cómo pasamos de aquí al Motorola? Pues muy fácil amigos. Vamos a ir a los tres puntos. Aquí ajustes. Chats. Y aquí lo que va a hacer amigos. Es copia de seguridad. Nunca se ha guardado una copia de seguridad. Entonces vamos a poner aquí. Incluir videos obviamente. Incluir videos. Ahí está. Vamos a guardar esta copia de seguridad. En nuestra cuenta de Gmail. Ok. Solamente son 72 megabytes. Entonces esto es más el concepto amigos. Que les quiero mostrar. El concepto de lo que es una copia de seguridad. Del Whatsapp en el Google Drive. Aquí ya está. Y una vez que usted tiene una copia de seguridad. En el Google Drive. Usted va a instalar aquí Whatsapp. Se va a loguear a su cuenta de Google. Va a instalar Whatsapp. Y este es un Motorola. Pero imagínese que es un Xiaomi. Un Redmi. Un OnePlus. Un Sony. Un ZTE. La marca que usted quiera. Imagínese la marca que usted quiera de Android. Lo que va a hacer es. Loguearse a su cuenta. Va a instalar Whatsapp. Y luego va a verificar su número en Whatsapp. Y va a jalar la copia de seguridad. Que acabamos de hacer en el Pixel. Ok. Entonces aquí ya cerramos todo. Y hemos logrado pasar. Del Whatsapp del iPhone. Al Whatsapp del Pixel. Y luego. Ya una vez la copia de seguridad en Google Drive. Imaginariamente la hemos puesto en un Motorola. Como la hemos puesto en un Motorola. También podemos ponerla en un Xiaomi. En un Redmi. En un ZTE. Cualquiera el teléfono que usted tenga. Entonces amigos. Así se consigue pasar. El historial de chats de Whatsapp. De un iPhone. A un Android. Bueno amigos. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse. Así me apoyan. Para seguir haciendo contenido para ustedes. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.